y un escenario político que ha permitido que se le dé media sanción a la denominada ley bases con la que se pretenden encarar reformas tributarias, laborales y en distintas esferas de la administración. Y queríamos conversar ahora sobre cuál es el escenario, cómo lo están viendo los especialistas, el escenario político, si realmente el volumen del respaldo político a mi ley tiene chances de seguir evolucionando. Lo tengo en línea al politólogo Cristian Solmoyrago, analista político aquí en Asteriscos. Cristian José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás en mi vida? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Bueno, queríamos en primer lugar tener un panorama desde tu punto de vista de cómo notás la imagen, el volumen político que puede tener Javier Milay, sobre todo en el interior también de la Argentina, que es uno de tus puntos fuertes de trabajo. ¿Cómo lo estás viendo, Cristian? Sí, nosotros vemos que hay un acompañamiento en la opinión pública a la figura del presidente, a la figura de Javier Milay. No tanto hacían las medidas de manera particular. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno le pregunta a los entrevistados cuál es la sensación o cómo va el presidente, dicen que muy bien o bien, pero cuando uno empieza a focalizar las acciones del gobierno, por ejemplo, el ajuste de tarifas, el ajuste de los servicios públicos, alguna medida que está tomando el gobierno, ahí el entrevistado no estaría acompañando de manera plena acción. O sea, es como hay una disociación de lo que es la figura de Javier Milay con respecto a algunas medidas que estás tomando. Parece que es muy difícil entenderlo, pero el argentino se está moviendo de esa manera. Hay un acompañamiento a la figura del presidente y vamos a ver en los meses siguientes si ese acompañamiento se sostiene a pesar de las medidas que está tomando el gobierno, que el gobierno la está reconociendo. Son medidas de pleno ajuste, no es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora viene una prueba interesante para medir el caudal político de respaldos que puede obtener el oficialismo porque en el Senado se va a tratar esta media sanción a la ley bases. Hay capítulos complejos como lo es el alcance de la reposición del impuesto a las ganancias a los asalariados, también que puede ocurrir con algunos regímenes especiales como los vinculados al tabaco, bueno, y otras iniciativas. ¿Te da la impresión, Cristian, de que esta vez el gobierno tiene más chances de avanzar con una sanción de esta ley en el Senado? Sí, el gobierno entró en un ejercicio obligado y obligatorio para todo gobierno, que es un ejercicio de generación de diálogo y consenso. De esto lo hablamos también en su momento, José, lo difícil que iba a hacer para Javier Nilei establecer ciertos canales o ciertos vínculos de consenso y acuerdos con esa estructura de política que es la matasta. Al principio no le fue bien en el primer periodo cuando asume, pero ahora le está yendo bien en este ejercicio nuevo para él o nuevo para el gobierno de sentarse a conversar con algunos sectores que lo pueden acompañar en las medidas que él va a tomar. Sucedió en Diputados, espera lo mismo que suceda en el Senado, en el Senado va a estar más difícil por la composición que tiene ese órgano, pero sin duda el ejercicio está sobre la mesa y me parece que le está dando resultados al gobierno. A ese apoyo de la opinión pública, el gobierno necesitaba acompañamiento del sector político, porque las leyes se apoyan con política, no con opinión pública. Y me parece que, y vuelvo a repetir, que este ejercicio que está haciendo el presidente, que está haciendo el gobierno nacional, está complementando a ese apoyo que encuentra en la opinión pública. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, uno no puede convivir de manera plena y por mucho tiempo solo con el acompañamiento de la opinión pública y tampoco puede vivir en el mundo político solamente con la política, digamos, ¿no? Tiene que ser un equilibrio entre lo que piensa la gente y el acompañamiento también del sector político que muchos, todos, digamos, fueron votados también para gobernar, ya sean las provincias o para sancionar leyes en el Congreso. ¿Qué lectura haces de la reaparición que ha tenido este fin de semana la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con críticas hacia el gobierno, pero también con mensajes hacia una interna que está claro que se va consolidando entre sectores muy íntimos de ella, como la cámpora, y el gobernador, el principal gobernador que tiene el peronismo, que es Axel Kicillof. ¿Esta reaparición de Cristina Kirchner, qué alcance crees que puede tener? La reaparición, no solamente de Cristina Kirchner, sino de otros actores políticos, por ejemplo, de la marcha universitaria, terminaron beneficiando al presidente, terminan beneficiando al presidente, porque está a las claras que hay una disputa interna en ese sector, y la gente está mirando para otro lado. Me parece que tanto de Cristina Kirchner o la presencia de Sergio Massa en la marcha, o de Axel Kicillof también en la marcha, hacen lo que están logrando un reacomodamiento, quieren buscar un reacomodamiento de ese sector político. Pero la gente está en la opinión pública, está en otra cosa, ¿no? Me parece que... Y la aparición de políticas, tanto de Cristina Kirchner como de otros actores, terminan beneficiando al presidente Javier Milley en tanto a la opinión pública. Cómo Javier Milley se dirige a la opinión pública, porque gran parte de los argentinos ve que estas estructuras políticas ya piensan hacer parte del pasado, ¿no? Tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández, entre otros dirigentes, como que ya no tienen la relevancia que tuvieron en su momento. Sí, me da la impresión, Cristian, y me interesaba conocer tu opinión, de que, bueno, hablábamos con distintas consultoras que están ubicando el nivel de imagen positiva del presidente, todavía a pesar de este ajuste fenomenal y de otras medidas, en una zona del 52%. Pero me da la impresión de que es mayor, o hay un consenso aún mayor, de que un sector de la política, y ahí es donde aparece en escena Cristina Kirchner y sobre todo la Cámpora, cooptó, se apropió y se aprovechó del funcionamiento del Estado en beneficio propio, y me da la impresión que allí es mayor el consenso que es el 52% en la sociedad de cuestionar esa práctica política. Es la percepción que tiene la gran mayoría de la opinión pública, y por eso te insistía hoy, José, que lo termina beneficiando al presidente, a Javier Milet. Cuando el peronismo, el generismo, sale a reclamar algo, automáticamente el presidente dice que salen a reclamar los beneficios que tenían o que están teniendo, por eso él va a sacar esos beneficios. Ese juego, esa lógica, hoy está sirviendo absolutamente al presidente y no así a ese sector de la oposición. O sea, me parece que cada oposición que tiene Cristina Kirchner, cada reivindicación que pueda hacer Cristina Kirchner, automáticamente termina beneficiando al presidente porque hay una gran mayoría que votó en contra de la continuidad de ese modelo de gestión. O sea, tanto en octubre como en noviembre, la sociedad argentina se expresó en contra de las personas, de los políticos, de los dirigentes que venían gobernando. Y esto sigue igual. A pesar, a pesar de el ajuste, a pesar de las tarifas, a pesar de muchas cuestiones, cuando surge o cuando sale o cuando se expone una de estos dirigentes, automáticamente el presidente aprovecha comunicacionalmente y sabe que eso le da reito ante la opinión pública y por eso también se sostienen los niveles de aprobación que, de alguna manera, todas las consultas las coincidimos entre 55 y 60 puntos. ¿Y qué rumbo imaginás para la relación Milay-Macri, teniendo en cuenta que el presidente elogió a los diputados del PRO por el apoyo a la ley bases? Entonces, bueno, hay buena sintonía con Macri, pero no llega al nivel de mostrémonos en una reunión juntos y hagamos alguna actividad en conjunto y cierto intento de Milay a través de la libertad de Avanza de captar, de alguna manera, al PRO. ¿Qué escenario imaginas ahí? Yo creo que va a haber una decantación natural. Lo que pasa es que si uno acelera ese movimiento, el que termina perdiendo identidad va a terminar siendo el PRO, ¿no? Como fuerza política y otros sectores. Me parece que falta mucho para el 2025 y calculo que los líderes de cada uno de los espacios se están dando cuenta. Acelerar un proceso de unificación es acelerar un proceso, un escenario electoral que recién se va a dar el año que viene y hoy me parece que es importante tener otro tipo de ejercicios de acuerdos para así después desembocar juntos a una unidad de lo que puede dar a ser las elecciones legislativas del 2025 entre los libertarios, entre el PRO y entre otros sectores. Me parece que acelerar este proceso en el medio de todas las medidas que se están tomando y que se tienen que tomar me parece que va a ser totalmente desacertado y vuelvo a insistir ojo también con la identidad que puedan llegar a perder cada uno de los espacios. Si uno se suma al otro el que termina perjudicado va a terminar siendo el PRO y el que termina fortalecido va a terminar siendo la libertad avanza y esto implica que a la hora de negociar el año entrante uno empieza a negociar en una correlación de fuerzas totalmente distinta. Cristian, gracias. Un abrazo. Muchas gracias por el contacto que se viste. Tengo buenas noches. Buenas noches para vos. Ahí estaba Cristian Surmoirago analista político.